Hola Manolillo, te mando un fuerte abrazo en el día de tu cumpleaños y que seas muy feliz y te lo pases muy bien. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David y a los muchachos bonitos se los cantamos así. El día que tú naciste nacieron todas las flores y en tu cunita dormido cantaban los ruiseñores. Hoy es un día muy importante porque es el cumpleaños de una persona muy querida y muy importante para nosotros también, mi nieto Manuel. Y aunque las palabras no sirven para dar abrazos y achuchones que tengo muchas ganas de darte, pero sirven para felicitarte y desearte un buen día. Que seas muy feliz y que tengas un buen día de cumpleaños. Hola Manuel, hola. En estos 11 años que vas a cumplir hoy, ya prácticamente es un hombre. Además de felicitarte, te voy a pedir que intentes conseguir dos cosas para que tu futuro mejor en la vida. Responsabilidad y constancia. Constancia porque sin ella no se queda en ningún sitio, por muy listo que sea. Y responsabilidad porque con ella no solo te ayudas a ti mismo, sino también a los demás, amigos, equipo, familia, etc. Además, el significado de esas dos palabras tienen una clara conexión entre sí. No hay constancia sin responsabilidad y viceversa. Y si tienes algún bajón en tu vida, ahí están tus padres y también tus abuelos para apoyarte. Así que sin más, Manuel, felicidades por tu 11 cumpleaños y que seas muy feliz en tu vida. Un beso grande de tu abuelo que te quiere la hostia. Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy Y algo te pasa Una, dos y tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Bien! Venga, diga algo a tu primo Felicidades Por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Y ahora pues te voy a cantar cumpleaños feliz A ver qué tal sale Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Muchas felicidades cariño Que lo pases muy bien Y recuerda Tu abuela siempre está aquí Un beso grande Porque amo todas las locuras de tu mente Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Te quiero mucho, Manu Muchas felicidades cariño en tu 12 cumpleaños Que sea muy feliz Te queremos mucho Te queremos, Manu Un beso enorme Vamos a ver muy bien ¡Mua! 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 ¡Gracias!